Las buenas prácticas ganaderas son una serie de normas que cumplen los ganaderos para mejorar su producción en cuanto a higiene y organización. Estas se caracterizan como una certificación del ICA. Una ganadera y pequeña productora nos cuenta su historia de cómo aprendió a aplicar estas prácticas en su finca y qué beneficios le ha traído en la calidad de sus productos garantizando sanidad e inocuidad, con el propósito de disminuir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción. Desde pequeña trabajé con mi padre y siempre me ha gustado el ganado. Y entregaba la leche anteriormente a Arbolea, después ya vino lo de la cooperativa y me gustó la cooperativa más porque a uno le ayudan mucho para salir más adelante, como enfocarse más en lo que a uno le gusta, que es el ganado, lo de la leche, que es lo que toda la vida me ha gustado. El ganado, pues para mí ha sido como un soporte de todo para mí. Gracias a las prácticas ganaderas, Nubia se ha podido certificar con menos de 15 animales, pero obteniendo una producción de leche más inocua y hoy en día la ha vendido de una mejor manera, obteniendo más ganancias debido al aprendizaje y la experiencia que ha tenido a lo largo de los años. Toca a uno tener los registros de vacunación, tener todos los papeles al día, cuándo uno disimina un animal, en cuánto tiempo dan los partos, todo al día tener, digamos, tener todos los implementos y todos los animales para un bienestar de ellos. Y ahí he cumplido con mis requisitos y no me pareció tan difícil, es uno tener como la voluntad y tener todo como al día, tener todos sus papeles en regla, como dice, para uno ser certificado. Y no es difícil, es aprender y poner como el entusiasmo de que uno sí quiere y que eso es lo que a uno que le gusta. Desde que Nubia empezó en la ganadería, hacía sus ordeños a mano. Su padre le enseñaba a usar estos métodos para tener un sustento familiar con la producción de leche, siendo responsable de la calidad sanitaria. Ahora, con la cooperativa, ha adquirido nuevos conocimientos y su trabajo lo realiza con diferentes equipos donde ella los lava, los desinfecta y los alista para el ordeño y la obtención del producto apto para ser comercializado. Son mis vacas y son muy obedientes. Ya saben, ahora el ordeño. Traigo mis cantinas, las coloco, su concentrado ahí, les voy echando por cada canequita de ellas los dos, tres kilos que se les da. Y ahí uno, bueno, ya las coloca y a uno manea y luego le enjuaga los pezones con desinfectante. Luego les pasa una toallita, que es toallita por pezón. Luego hace el despunte y luego ahí sí coloca la pezonera para seguir ordeñando. Yo le hago la invitación a toda la gente, pues es que uno se debe certificar, si debe tener sus buenas prácticas ganaderas y su buena higiene en todo lo que se llama el ordeño. Las BPG o las buenas prácticas ganaderas consisten en un sistema de aseguramiento de calidad e inocuidad en la producción, donde su objetivo es obtener alimentos sanos en las fincas. Esto trae como beneficio un aumento en el pago de 20 a 25 pesos más por litro de leche, solo si ya están certificados para incentivarlos a mejorar sus procesos.